Bueno, llegó el día La entrevista fue súper rápido Todas estas hierbas en Argentina Ok, última parada Al día, mañana para empezar a trabajar No sé si fue por otro el tema de la entrevista No saben el frío Que hace, miren No sé si se ve Bueno, llegó el día Hoy tengo mi entrevista Con migración Para la residencia Tenemos que ir a Milwaukee Y nos dijo la abogada Que tenemos que vestirnos así como si fuese una entrevista de trabajo Ay Como si fuese una entrevista de trabajo Así que Nada, me arreglé un poquito Digamos Y eso Estoy nerviosa, pero bueno, nada Que sea lo que Dios quiera, acá tengo todas las carpetas Con los documentos Que necesitamos y eso Nada Veremos qué pasa No sé si les dije, pero conseguí trabajo Empiezo mañana Empiezo el viernes Mañana Y nada, estoy recontenta también Bueno, ya estamos en casa Ya fuimos y volvimos De la entrevista Es una hora y media para ir Y una hora y media para volver Y paramos a comer Tipo brunch Desayuno, almuerzo Y nada Les cuento Este fue súper rápido Tipo duró 15 minutos Y estuvimos esperando nomás Como que media hora O menos Para que nos atendieran A mí no me preguntaron nada Solo me preguntaron A qué había venido O sea, por qué había venido a Estados Unidos La fecha en la que llegué ¿Qué más? Y nada más Y a Abuela le preguntaron Tipo El nombre de mis hermanos Y nada más Está después Donde nos conocimos Y eso, pero Nada más Entregamos unos documentos Y listo Y aparte El oficial tipo Re amable Re simpático Me preguntó Si extrañaba Montevideo Me preguntó Cuando íbamos a Cuando iba a volver a Uruguay Y eso Y nada Pero fue súper fácil No te dicen en el momento Si fue aprobado o no Pero nosotros suponemos que sí Aparte Él nos dijo Como que Iban a demorar Como unas cuatro semanas Por ahí En llegar la green card Al correo Así que Suponemos que sí No sé Quiero pensar yo que sí Pero bueno No sé si le dije Pero mañana Empiezo a trabajar Y estoy recontenta También por eso Ah Y la Green card Me la dieron por dos años Y después la tengo que renovar Para que me la den por diez años Ahora voy a ir A la tienda hispana Quiero comprar jamón Y quiero ver Si hay algunos productos De Uruguay Y quiero ver si hay alfajores Y eso No saben el frío Que hace Impresionante No sé si hay alfajores No sé si hay alfajores Bueno, ya llegué a La Hispana Ay, ojalá que tengan alfajores No me llegan a comer alfajores Miren, tienen alfajores, pero de estos No quiero, de estos, quería los por de suelo Pero no tienen Ay, miren, tienen polenta Nunca me gustó la polenta igual Mmm, qué pasa ahí Ay, las chocolinas Miren, tienen dulce de membrillo de los nietitos Este grande Y este chico Y también tienen dulce de batata de los nietitos Y miren todos los dulces de leche que hay De los nietitos y de Bonaproles Este es argentino, creo Y este también Miren, y también tienen yerbas Estas yerbas son argentinas Y tienen yerbas canarias Miren, apareció la harina pan Hacía un montón que no veía Porque sucedió que había un problema Entonces la última vez que compré, compré esta Pero aguante la harina pan igual No voy a comprar igual Porque ya tengo la otra Bueno, no habían alfajores Bueno, del portesol Había solo Bonón Ahora voy a ir a Bueno, a comprar unas cositas para Ramona Obviamente Y después me acordé que tengo un pancake En casa que compré Que pedí ahora en el brunch Pero no lo terminé O sea, ni lo toqué Y tengo tostadas también que pedí para el brunch Y voy a merendar eso con un cafecito Y ahora les voy a mostrar lo que compré Compré las chocolinas Compré las galletitas de diversión Y después compré el jamón Para hacer con arepas Y eso Vamos a comprar eso con la Ramona Miren, hay 13 grados bajo cero No sé si se ve Y la temperatura Dice que se siente como 19 grados bajo cero Mucho frío Mucho frío Ya estoy acá para En el pet store O la veterinaria Para comprarle las cositas a Ramona Y después voy a ir a Aldis Que A comprar jugo de naranja Y ash browns Que no tengo Para el desayuno Porque ahora que empiezo a trabajar Quiero tipo desayunar bien Antes de irme Y nada Me falta eso Así que nos vamos Ok, última parada Aldi Y después ya vamos para casa Y me voy a bañar Porque estoy cansada Me duele la cabeza Y nada Nos vamos Frío que hace Dios mío Les voy a mostrar Lo que compré En Aldi Compré ash browns Como les dije Compré estas papitas Que nunca las pude Encontré este café Que estaba a 5 dólares Con algo Que en otros lugares Está tipo a 8 o 9 Incluso hasta 10 dólares Y en Aldi Estaba re barato 5 dólares Después compré El jugo de naranja Y compré ¿Qué hacemos? Arela Me compré Me faltó comprar la leche Pero no No tenía la leche Que yo tomo Entonces Igual tengo para Para estos últimos Para estos días Pero nada Ahora voy a Sacar a Boomer Para afuera Y después Me voy a bañar Porque tengo el cuerpo Todo frío Miren Y este es el pancake Que les decía Que pedí Y no lo comí Y las tostadas esas Y me traje la manteca Que me dieron Y estas farmeladas Y me la voy a tomar Ahora con No sé si café O con fuego de naranja No se voy a ver Y ayer tuve Ayer no grabé Pero tuve una orientación En el trabajo Y me dieron esto Que es el restaurante Dice el nombre del restaurante Pero no se lo voy a mostrar Y me dieron No lo habría en realidad Me dieron esto Y me dieron Como que un Un cuadernito Que dice Server training Después Me dieron Ah tipo El El mandil O mantel No sé cómo se dice Para Para poner las propinas Y para poner las lapiceras Y eso Tengo que comprar lapiceras Me olvidé ¿Qué es esto? No lo abrí Es la primera vez Que lo abro No sé qué es Ah Un destapador De botellas Miren Y después Ramón acá La chusma Chusmiendo Ay Me dieron un vaso De plástico ¿Y dónde está el zurbito? La roja Está re lindo Y esto Que no se lo voy a mostrar Porque tiene el nombre Del restaurante Ay Acá está El zurbito Del vaso No No lo había abierto La primera vez Que lo abro Pero re lindo Estoy re contenta Porque voy a empezar A trabajar Y nada Ahora voy a comer Algo para merendar Porque tengo hambre No sé por qué En el panqueque Está riquísimo Aunque esté regalentado O sea Está muy rico Estoy robando La camisa Para mañana Para empezar A trabajar Y Porque tenía miedo Que me quedara chica Pero por suerte No me quedan bien Y Este es el pantalón Que tenemos que usar Es tipo Solo un jean Así Azul Y nada más En otros restaurantes Que he trabajado Era tipo Pantalón De vestir Negro Pero encontré Este Bastante barato 20 dólares En H&M Así que nada Ahora me voy a bañar Porque estoy cansada Ya me bañé A lo bajito Porque William Está acostado Durmiendo Estamos muertos O sea No sé si fue por todo El tema de la entrevista No sé si fue que Liberamos todo el estrés De lo que fue el trámite Y eso Pero estamos Literal Muertos Yo estoy re cansada Me voy a acostar Un ratito No sé si Va a ser una siesta O si me voy a despertar Mañana Pero bueno Me voy a mantener Al tanto Bueno al final Dormí Creo que una hora Recién dormí De hacer unas arepas Miren me salió un grano Me re duele Este Creo que voy a dejar El video por acá Se me va a hacer Re cortito No se preocupen Que estoy preparando Un video Contándoles Lo que fue todo el proceso Para la green card Esto fue como un resumen Breve nada más Así que nada Deséenme suerte Para mañana en el trabajo Estoy un poquito nerviosa Suscríbanse Denle like Y Dejen un comentario Los quiero mucho Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!